Tiene que estar por aquí. Si lo tenéis a tiro, disparad, para alquilar a ese hijo de puta lo antes posible. Silencio, he oído algo. Comando eco 3-1, le tenemos, preparando pacificación y transporte, saltaremos por la esquina noroeste de... ... 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 En la fuerza Comprobadlo Más rápido ¿Cuál es vuestro estado? Nada por aquí ¿Has visto esto? ¡Cubridme! ¡Contenedor! ¿Ves esa mierda? ¡Avantando! Comando, Bravo 2-4 ¡Al suelo! Aviso a todas las unidades Reina de la localidad de la ciudad Este es la plaza de la estatua Transmitiendo coordenadas exactas ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Alcanzado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Retroceded, retroceded! ¡Han eliminado a toda mi patrulla! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No disparen! ¡No te tienes metido! ¡Venga! ¡Han de ahí! ¡Han eliminado a todos! ¡Han eliminado a todos! ¡Han eliminado a todos! Comando, aquí Charlie 6-8 Camino obligado de refuerzo en camino Objetivo a la tope A todas las patrullas, escuchen Los superiores del Fairport quieren ese capullo Retenido cuanto antes No lo dejen escapar Colocándome en cabeza ¡Mierda, mierda, mierda!